... Es una gran fiesta que se ha podido mantener en el tiempo gracias al trabajo de muchísima gente de muchos presidentes de comisión de La Baña Jauda y yo siempre lo referencio a Doña Marta y a Don Tito Bauduco porque bueno, durante muchos años pero en ello a todos, a todos de lo que de una manera u otra nos sentimos sumamente orgullosos de tener esta fiesta no solamente por Humberto, sino por la región porque tenemos ya una marca, tenemos una identificación que sirve como un reconocimiento a todos nuestros inmigrantes que han tenido esta comida tradicional, que han tenido esta fiesta porque era el encuentro y que eran los duros momentos de la inmigración así que realmente contento, contento porque es una gran fiesta que viene mucha gente de otras partes, no solamente de la provincia sino de provincias vecinas y bueno, hoy tenemos también de otro país así que felicitaciones a todo Humberto Compartiendo la mesa y el escenario con el ministro digo que viene con el saludo del gobernador y también con una entrega de reconocimiento para la fiesta Sí, es así, hay un fuerte acompañamiento de Lotería de Santa Fe como lo estamos haciendo con todas las fiestas pero también sabiendo que bueno, el gobernador hoy está en el exterior en una misión comercial pero sabiendo que durante mucho tiempo ha participado de este tipo de eventos así que bueno, compartiendo con Daniel Costamaña que es un hombre de la región un ministro bien, bien de la producción así que realmente muy contento de estar compartiendo este momento La primera vez que venía era presidente de la Rural de Rafaela y recién lo charlábamos con Tito Bauduco y hoy por hoy sigue vigente, pujante y es un lugar de encuentro como bien decís, con la familia, con los amigos y después de jornadas largas de trabajo tener la posibilidad de estar en esto es una gran alegría Mirá, nosotros llevamos una propuesta a la legislatura santafesina con Omar Perotti que tiene que ver con llevar toda nuestra gestión intensa que tuvimos en la producción con todo lo que ha ocurrido que todos conocemos desde la pandemia la sequía y sin embargo al pie del cañón estuvimos trabajando y hemos logrado cosas en la provincia junto al sector privado y a las instituciones que realmente creo que dejamos la vara bien alta como para que siga exportando que siga Santa Fe siendo pionera en exportación en actividad industrial en producción y exportación de lácteos, de carnes se acompañó en la sequía a través de las asociaciones para el desarrollo a más de 4.000 productores se consiguió financiamiento con tasas subsidiadas camino de la ruralidad billetera Santa Fe boleto educativo rural gratuito el manejo, esta ley bendita que no nos votan del manejo del riesgo agropecuario realmente creo que nuestra forma de gestionar nuestra forma de abordar la política es con trabajo, es con laburo, es con esfuerzo y es desde el campo, desde la industria o de una construcción raramente nos va a encontrar en el escritorio ¿Qué balance hace de su gestión como Ministro de la Producción? Siempre faltan cosas siempre nosotros yo digo en términos futbolísticos jugamos un tiempo la pandemia nos llevó dos años casi la mitad de la gestión y en el resto le metimos mucho trabajo para que ninguna empresa cierre para que nadie se quede sin insumos para producir y para exportar para que ningún comercio ningún hotel ningún guía de pesca y ninguna inversión se detenga creo que se ha logrado hoy Santa Fe está en la vanguardia nacional en la generación de empleo formal de inversiones y de crecimiento y te reitero esto el año pasado fue el récord de exportaciones de la historia de la provincia claramente eso no sale de un repollo de un trabajo conjunto que se hizo y que se logró se lograron este tipo de cosas no me gusta hacer balance lo que sí creo es que hemos dejado mucho para que realmente los que continúen puedan seguir mejorando los errores y profundizando los aciertos para nuestrosối Collaboración Disability marketing Elizabeth la taraf la la que la 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 Gracias.